Seguimos transmitiendo en vivo los últimos tres minutos de este partido de las Glorias en el estadio Osvaldo Casanova. El resto está ganando, está empatado el partido, 55 iguales, qué final que tenemos. Uy Martín y Pucha, se pegó un gran golpe Martincito y Pucha, pero no se levanta, fue más circo que otra cosa. Gran partido Martín y Pucha, ataca Will Scott, la base de estudiantes, va para Mofle, estudiantes jugando con doble base, el jefo que la pide, va Willy de tres, triple de Willy. Al frente del equipo Almo ahora, primera vez que está al frente del equipo local. Más Marcelo Ricciotti para tres, falló, baja el rebote Scudis Colari, para el flaco Literas, Martín y Pucha, Ricciotti, Esteban Pérez, doble para resto. Vamos a poner un final caliente. 58-57, gana el Almo. Va el Fefo para tres. Malogra. Va a sacar pelota y reponer. Este momento no viene para nadie. Siempre pasa en estos partidos amistosos que los últimos dos minutos se ponen a jugar en serio. Nadie quiere perder. Esteban Pérez para tres. Navajo Pérez, está tremendo con los triples. Una efectividad impresionante. Hasta el Colo Navajo está dando indicaciones, en el banco suplente. Roba la pelota, resto. Va para Martín y Pucha. Lo vea Esteban Pérez. Esteban Pérez, mano caliente. Va para tres. Malogra. Rebote del flaco Literas, que hace correr el reloj. Va para Marcelo Ricciotti, marcado por el Moffitt Horvath. Escubi Scolari. La tira para el Gallo. El Gallo para el Flaco Literas. Se les terminó el tiempo. 60-58, gana Risto Will Scott para el Fliku Sánchez. Doble para Estudiantes. Ahora suplementario. Suplementario. Suplementario es dos minutos. Se define para el Ariemi. Martín y Pucha que se manda. Pidiendo falta. Va el Moffle que quiere ganar el partido. Willi para tres. No tocó el aro Willi. Me parece que va a haber empate. Los últimos 30 segundos. Partido empatado. Góbalo del Flaco Literas. El resto al frente. Va Estudiantes. Con todas las ganas de empatar. Willi que pica y pica. La pelota de la última la tiene que tirar el Fefo, ¿no? ¿Dónde está el Fefo? Va el Moffle para Renzo que tira para dos. Valogra. Y parece que va a ganar el resto, ¿eh? Va a ganar el resto. Se queda con la pelota Ricciotti. Y ganó el resto. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte. Hermoso partido. 60-2-60 con el resto contra el equipo Albo.